Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, especialistas en prevención. ¿Cómo están ustedes? San Felipe es una ciudad tres veces heroica, dice la canción. Y es una ciudad en que tiene un escudo, San Felipe, en que dice F y F. Había un alcalde que se llamaba Juan Fuente que dice que era por Juan Fuente. ¿Se irá a cambiar la letra en la próxima elección alcalde? ¿Se irá a poner JA por Jaime Amar o Rolando Stevenson? Hoy día conversamos con el candidato independiente a las primarias de la concertación para el candidato alcalde en San Felipe y ex-candidato alcalde de San Felipe y ex-concejal y ex-bla-bla, don Rolando Stevenson. ¿Cómo le da precandidato? Mucho gusto saludarte. Muchas gracias por recibirme en este canal que se ve tan bien en nuestra zona y que le ha hecho tan bien al mejoramiento de la televisión local. RS, Rolando Stevenson, lo que usted hace, don Rolando, suena así como a responsabilidad social porque usted es siempre metido en cosas que tienen que ver con la comunidad. ¿Por qué acepta ser candidato? ¿Por qué se mete en esto cuando usted va, entiendo, como independiente? Bueno, esto parte, digamos, de la vez pasada, de la elección pasada en que estuve muy cercano a cambiar al alcalde que ya llevaba en ese momento cuatro periodos consecutivos, ¿no es cierto? Y que desgraciadamente se produjo un problema en una candidata de la concertación que enturbió toda la situación y digamos que en el segundo lugar perdí. Independiente. Independiente. Entonces, ahora he decidido, y en base a la reglamentación que estableció... Mantenerse independiente. Mantenerme independiente y bueno, y en el momento oportuno que estoy cierto que si cuento con la voluntad de los sanfilipeños ganaré esta primaria, sé que los partidos de la concertación se pondrán detrás, ¿no es cierto?, y empujarán el carro para hacer los cambios que San Felipe necesita porque hay cosas que hay que realmente transformar. Bueno, a ver, vayamos primero sobre este tema de su definición de ir como candidato, o sea, van a haber primaria en que va a participar un demócrata cristiano que usted es demócrata cristiano, pero ya no es demócrata cristiano, ¿quién sería? Bueno, hay un demócrata cristiano que es el doctor Cornejo, que fue diputado. ¿El papá del concejal Cornejo de la regla? Exactamente, él dejó de ser diputado ya hace ocho años y ha estado un poco fuera de la agenda pública. ¿Y quién es el otro? Mario Sotolico, que ha sido concejal PPD por cuatro periodos ya, ¿no es cierto?, y que, digamos, son las personas con quien me voy a medir el primero de abril. ¿Cuántas firmas necesitaba usted para inscribirse como no tenía partido? 350 firmas. ¿Y consiguió? 820. Y le voy a pedir una cosa a Rodrigo, que yo decidí el día viernes, digamos, correr esta carrera como independiente dentro de la consultación, y el cúmulo de personas que ayudó a juntar las firmas, porque ellos llegaron con las firmas, anoche me las mostraron, fueron ellos los que buscaron las firmas, gente de la democracia cristiana, gente del partido, el presidente distrital, Ulises Tobar, el presidente comunal de San Felipe, la directiva comunal prácticamente en gran tamaño, ¿no es cierto?, este niño Moena, ¿no es cierto?, Basilo Moena. Hoy día me acompañó a este acto solemne de incluirme como candidato, me acompañó el presidente regional, Eduardo Cerda, el diputado Eduardo Cerda, los dos que he nombrado, me acompañó también Arturo Venega, que es candidato radical a la comuna de, alcalde de la comuna de Butajendo. Entonces, esto ha concitado... O sea, usted es un independiente que tendría entonces gente que habitualmente vota por la democracia cristiana, que podría votar por usted, y gente que habitualmente vota por el partido radical, que podría votar por usted. Exactamente. O sea, está optimista de ser el candidato, ¿no?, porque ser alcalde es otra cosa. Bueno, pero yo creo que tengo grandes posibilidades de ser el candidato a la concertación, y que he tenido, como usted decía antes, esto de la responsabilidad RS, responsabilidad social, ¿no es cierto?, es la pura verdad. Yo, desde los 15 años que estoy, digamos, participando en la política, en la cosa pública, en los movimientos comunitarios. Entonces, tengo una definición, un sello en este sentido, y creo que ahora va a ser realmente la posibilidad que aumentemos esa confianza, porque hemos optado transversalmente. Yo nunca le he preguntado a nadie para dónde va políticamente. Ahora, cuéntame una cosa. Yo no lo entiendo a usted, porque no se siente traicionado por la democracia cristiana, porque a usted parece que le gusta que le claren el puñal, porque el segundo puñal, porque el primer puñal, en la elección anterior, la democracia cristiana no aceptó que usted fuera candidato, y el segundo puñal, ahora tampoco lo llevaría usted, sino que lo lleva a Aparecio Cornejo. ¿Cómo es esto? Bueno, yo te digo que el presidente distrital nuestro ha dicho en todos los medios de comunicación que el 70 y tanto, el 80% de la democracia cristiana, de la militancia estoy hablando, está en la postura de llevar a Rolando Stevenson como independiente. Y por ello es que han asumido esta tarea y se han puesto un poco al frente, porque yo te digo que podrían ser aparentemente criticados, pero no ha sido. Ahora, usted sabe de que en la votación de diputado, el diputado actual de la concertación, Marcos Núñez, sacó muchos votos, y él va a apoyar, al parecer, al candidato Sotoligio, ¿no le da miedo eso? ¿Que usted está contra el establishment y ganarle a que le pase la maquinaria por encima? No, yo creo que las peleas hay que darlas, tú me conoces en ese sentido, hay que darlas de frente, hay que darlas con la verdad en la mano, con la transparencia, y creo que el diputado tiene todo el derecho a apoyar a su candidato, pero si uno analiza desde el punto de vista electoral, sin desmerecer las condiciones personales del candidato Sotoligio, él como concejal durante los cuatro periodos que lleva, ¿no es cierto?, ha tenido un comportamiento electoral muy bajo, o sea, fluctúa entre los 2.000 y 2.500 votos, y no ha pasado nunca de eso. Entonces, eso también te indicando de que la gente va a tener la tendencia a asegurar a quién, a quién, digamos, realmente lo represente, a quién signifique un cambio para la ciudad de San Felipe, y eso es mi postura, hay que cambiar cosas en San Felipe. Ahora, pero vamos ahora al tema, ¿por qué usted quiere ir contra Jaime Amar? Porque Jaime Amar ha estado cinco veces, ha ganado cinco elecciones, ya ha cambiado San Felipe desde la década del 90 hasta ahora, es un San Felipe distinto, nadie puede discutir de que hay una gestión de él y de los concejales y de la municipalidad en que San Felipe ha crecido, ¿o usted cree que no? Bueno, San Felipe ha crecido, tenemos un gran aporte del gobierno regional, de los consejeros regionales en general, es un gran aporte del Estado, ¿no es cierto?, a través de los proyectos que se presentan, porque lo importante es la gestión, pero hay detalles que son, digamos, que han sido dejados de lado. La ciudad de San Felipe está cada día más sucia, era una ciudad muy limpia, muy, digamos, transparente en ese sentido, muy pulcra, sus espacios públicos están cada día más deteriorados, y lo principal es que la opinión de los ciudadanos no pesa nada. Fíjese que respecto a esta situación que hubo de los estacionamientos subterráneos, ¿no es cierto?, lo único que nosotros pedíamos en un comité era, con 10.000 firmas, que alguien nos consultara, que nos tomara la opinión, ¿no es cierto?, pero eso fue absolutamente negado. O sea, ¿usted cree que bajo ese punto de vista hay un desgaste del actual alcalde? Porque usted toca un tema que no es menor, o sea, los estacionamientos subterráneos ustedes tenían 10.000 firmas, pero la realidad es que los estacionamientos están colapsados en San Felipe, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona, entonces? Sí, no, estamos de acuerdo, no estamos contra, digamos, la obra en sí, estamos contra los métodos que se han usado. Usted comprenderá, Rodrigo, que en una comunidad que tiene cerca de 80.000 personas, que se decía entre cuatro paredes, ¿no es cierto?, por el consejo y por el alcalde, una situación que va a afectar por 40 años la vida de la ciudad, hay que tomar la intención y la opinión de los ciudadanos. Bueno, pero eso me llama la atención porque entiendo que tuvo la votación unánime del consejo. Sí, la tuvo. Y en el consejo están representados desde el Partido Comunista hasta el Audi. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Bueno, y ellos insistieron en esta situación, tienen la facultad legal, pero aquí hay un problema, digamos, en el día en que estamos viviendo, en que todo es más globalizado, en que municipalidades, digamos, sumamente de derecha, por decirlo, ¿cierto?, como Las Condes, como Providencia, toman la opinión de la gente para hacer alguna obra de importancia, como una comuna nuestra, que es mediana, o una comuna como Albueno, ¿cierto?, que hizo un referéndum para evitar la instalación de una cárcel allá. Entonces, ¿por qué San Felipe no? Si usted fuera alcalde, ¿usted hubiera hecho un plebiscito? Pero, por supuesto, por supuesto. Y yo le digo una cosa, yo siendo alcalde, una de las primeras cosas que voy a pedirle a la gente que nos informe es si queremos una cosa que es simbólica en nuestra plaza de armas, si queremos el retorno de la antigua pila de nuestra ciudad o queremos seguir manteniendo ese montón de piedras, que es un proyecto, indudablemente, de un diseñador. Pero hay cosas que, digamos, hieren profundamente el alma sanfelipeña y esa es una de las cosas que nos afecta. Pero eso toca a los mayorcitos, a los más conservadores, a los que cantan Aconcagua en mi tierra querida, pero el problema es que hay 40% de votantes nuevos ahora. ¿Qué mensaje le da usted a los jóvenes? Mire, yo le voy a decir una sola cosa. En el Facebook está puesto un sitio, digamos, que se llama Si eres de San Felipe, eres de San Felipe, sí. Entonces sale una serie de condiciones. ¿Sabe usted que la gente joven participa, uno lo ve por las preguntas que hacen, están interesados en la historia, ponen fotos y tratan de buscar la historia y empezar a comparar? Entonces estamos viviendo en otra dimensión, en que los jóvenes van a tener la posibilidad de actuar concretamente eligiendo sus autoridades. Hay que darle espacio a los jóvenes. Esta cosa es muy clara, Rodrigo. Hay que estimular a los jóvenes porque cada día nuestra población va creciendo en edad y vamos a llegar a la situación, que ojalá no se produzca, de que como en Europa, ¿no es cierto?, como en el mismo Estados Unidos, en Canadá, en que la, digamos, la... El voto voluntario lleva a que vote 30% de la gente. Exactamente. Bueno, eso hay que cambiar. Pero usted que habla de la participación, señor Stevenson, y que usted cree que habría un plebiscito si hubiera sido el alcalde para estar al estacionamiento, pero a veces las opiniones de la gente son raras. En San Felipe dicen de que vecinos oponen la construcción de un cuartel de bomberos o algo, por ejemplo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo he estado vinculado a su situación desde el primer momento y sé lo que realmente hay ahí. Lo que pasa es que esos vecinos de la estancia, ¿no es cierto?, tuvieron un problema con la municipalidad que instaló un jardín infantil y nadie les dijo nada en un espacio público que, si bien la municipalidad tiene el dominio de ese sitio, pero la opinión de los vecinos también hay que tomarla en cuenta. Instalaron un jardín infantil ahí. Los vecinos, por el resto del terreno que queda, están hace siete años pidiendo que se haga una cancha para la gente joven y que se haga un centro comunitario. Entonces, la situación de bomberos apareció como una situación un poco impuesta, ¿no es cierto?, en este sentido, y la gente reaccionó, no contra bomberos. Yo estaba ahí cuando, digamos, estuvieron conversando con las autoridades de bomberos, con el superintendente justamente, y le dijeron, mire, esto no es contra el cuartel de bomberos, esto es contra una medida que es sin consulta y que si mañana esto es un cuartel de carabineros, un cuartel de astronautas, o un cuartel del ejército de salvación, ¿no es cierto?, igual va a ser la reacción de los vecinos. Los vecinos quieren que sea tomado en cuenta y quieren ellos tener un centro comunitario y una cancha. Ahora, este tema de la participación y de lo que la gente quiere, usted quiere ser alcalde, se va a enfrentar a temas que no son menores. Por ejemplo, ¿qué se hace con la cárcel de San Felipe? ¿Qué haría usted con la cárcel? ¿Sacarla de la ciudad? ¿Cuál es la idea suya? La cárcel de la ciudad, San Felipe, tiene un número de reos relativamente bajo, la cárcel nuestra está sobresaturada, perfectamente hay terrenos aledaños, ¿no es cierto?, que son de carabineros, donde están las canchas de esparcimiento, hay una serie de otros, digamos, el casino y otros demás, ¿no es cierto?, que perfectamente podría aguantar una extensión, considerando los reos que son locales. Porque el gran problema de las cárceles, Rodrigo, es que empiezan a importar. Nosotros tenemos nuestro propio, digamos, cantidad proporcional. Claro, pero, candidato, las cárceles son nacionales, no son un Estado unitario, no es un Estado federal, entonces, naturalmente, que la Dirección Nacional de Gendarmería establece que el reo llega a cualquier lado, son los 200 únicos. Bueno, pero a usted, como vecino de Viña, ¿no es cierto?, le gustaría que le ampliaran la cárcel para traer los reos de otros sectores. No, porque nosotros tenemos que asumir lo que es, digamos, el contingente. En Viña no hay cárcel. En Viña no hay cárcel. Claro, está en Valparaíso. El problema, está en Valparaíso, ya salió del centro, está arriba. Sí. El problema es que en las ciudades, como San Felipe... Van creciendo. En San Felipe, que yo tengo un respeto y un cariño enorme, que van creciendo, resulta que esta de la cárcel dentro de la ciudad y a metro es una cosa inusual, porque también tenía el regimiento adentro, digamos ya. Sí, sí. Por eso el planteamiento que usted va a tener, si usted fuera el alcalde, va a ser que la gente va a dar una presión para sacarla. Yo creo que es al revés, Rodrigo. La gente acepta... Ah, prefiere tener la cárcel adentro. Prefiere tenerla ahí, en las condiciones, digamos, mejorando las condiciones que hay actualmente. Eso hay que tenerlo sumamente claro, porque las personas que están ahí, realmente es, digamos, muy contrario a su dignidad, como están. Y usted viera cómo espera la gente. No, si lo he visto. Si lo he visto. Usted ha sido de San Felipe. Ahora, don Rolando, y bueno, y en el fútbol, ¿dónde hacer el nuevo estadio? Porque el estadio de San Felipe tiene que salir de ahí donde está y ir a otro lugar. ¿Dónde hacerlo? Porque van a haber fondos para un nuevo estado fiscal. Bueno, pero yo le digo una cosa. Ahí el Fundo La Peña, que está en el sector intermedio, en el límite entre San Felipe y Los Andes, es una, digamos, un espacio de muchas hectáreas que hace años que está a disposición de lo que es la dirección de deporte. ¿El terreno fiscal? Es fiscal, pues. Ahí hay un buen resorte de donde hacer no solamente un estadio, sino que todo lo que significa, claro, una cosa grande. Se hace por etapa, pero ahí hay un terreno que es fiscal. Por lo tanto, no... Bueno, eso va a ser uno de los desafíos del próximo alcalde, sea usted o continúe siendo Jaime Amar, es uno de los tremendos desafíos de la ciudad también. Sí, hay que recuperar los espacios públicos. Yo te digo que no tenemos nada. Yo siempre en la campaña anterior sostuve de que hay que sacar el aeródromo del pleno centro de la ciudad, ¿no es cierto?, que ahora está rodeado de poblaciones, está rodeado de colegios. Universidades. De universidades, ¿no es cierto? Bueno, y hay que darle seguridad a esas personas. Y eso se logra con un parque urbano que represente la posibilidad de todas las familias de asistir ahí, de tener un espacio sombreado, de tener una laguna, de tener espacios para carrera, para la tercera edad, para los jóvenes, para todo. Un anfiteatro. Entonces, no es un proyecto que se haga de un momento a otro, pero es necesario. La recuperación de las fiestas públicas. Fíjese que San Felipe recién después de 25 años hizo una chaya. Era una cosa sentida, aspirada de la gente. ¿Qué es lo que pasó? San Felipe es tanto tiempo que las ramadas de esas cosas se han ido perdiendo. No existen. No existen. Todas las fiestas populares han desaparecido. Yo soy respetuoso de la cultura, me gusta lo clásico, pero comprendo absolutamente lo popular, porque eso es parte de nuestra esencia, de nuestro acervo cultural. Y en este caso, cuando se eliminó la chaya, los argumentos que se dieron en aquello tiempo... Explíquelo a la gente de la región que es lo que es la chaya. Explíquelo a la gente de la región. La chaya es una fiesta que se realiza durante una semana en el periodo pre-cuaresma, digamos, considerado la tradición de la chaya. Igual que la gran mayoría de los carnavales. Es un carnaval, ¿no es cierto?, donde la gente se tira papel picado de color, confeti, ¿no es cierto?, y sepertina. Esa es la forma tradicional. Hoy día la sepertina viene en un spray, ¿no es cierto? Bueno, era un lugar donde ese esparcimiento que permitía bailar, escuchar música, digamos, representaciones artísticas y que en otra hora era el lugar de contacto de los jóvenes con las damas, ¿no es cierto?, de conocerse, de irse, digamos, aproximando. O Romeo, eso quedó allá con sus Julietas Díaz, los muchachos son distintos. Sí, pero al final todos llegan a ser románticos. Usted sabe que la forma de conquistar las mujeres por Rodrigo es con el romanticismo. Así me han dicho, así me han dicho. Nos deben quedar cuatro o cinco minutos, candidato. ¿Para dónde va la micro, según usted, o para dónde es la micro de San Felipe? Yo creo que San Felipe tiene que convertirse en un enclave importante del turismo. No hemos sabido sacarle partido. San Felipe tiene la mayor colección de pilares vivos, que se llama, que están sujetando esquinas, casas de esquinas de la ciudad. Catorce vivos. Es la colección viva más grande de América Latina. O sea, debería hacerse una especie de tour de los pilares. Pero evidente, evidente. Y eso hay que desarrollarlo. Uno cuando ha tenido la posibilidad de viajar, cuando yo he visto en Zurich, ¿no es cierto?, una caballeriza del siglo XII, que está convertida en un restaurante donde se vende las salchichas por metro, ¿no es cierto?, que es muy sabroso y además es muy llamativo. Bueno, cuando tú uno ha tenido la posibilidad de ver eso, ¿cómo en la medida de lo local, en esos mismos pilares, nos instalan cosas de tipo artesanal, nos instalan gastronomía típica? Hay cosas que desarrollar, pero eso necesita el apoyo de la municipalidad. Fíjate que San Felipe al día de hoy no cuenta con un plano de la ciudad. O sea, tú a cualquier lugar que vas, no es cierto, lo primero es que quieres tener un plano, porque la gente se maneja a pie. Hay como hacer un recorrido, pero hay que interesar, hay que desarrollar, hay que incentivar. Y para los jóvenes, ¿qué le puede ofrecer, qué habría que ofrecerle como comuna a la ciudad para este siglo XXI futuro que estamos recién empezándolo? Mire, lo primero que hay que ofrecerle a los jóvenes es espacio, espacio físico, porque los jóvenes no tienen espacio donde desarrollar sus actividades. Mira, hace muchos años atrás yo ayudé a fundar un club de skateboard, cuando todos decían, oye, los segregaban a los cabros porque andaban en la plaza, porque andaban en el skateboard, bueno, pero hay que, digamos, organizarlos. Se organizaron, personalidad jurídica, estructuraron un club, consiguieron algunas cosas y eso hay que ir renovando. Hay que dar el espacio, el espacio físico y el espacio espiritual para que la gente se desarrolle con los temas de los jóvenes. Ahora, nos deben quedar un par de minutos, señor Stevenson. Al finalizar, usted es un hombre ya, un hombre grande, como dicen los gringos, usted ya pasó de top, de end of the mountain, está mirando ya hacia el final. ¿Por qué a esta edad un hombre como usted quiere entregar la última fuerza social que tiene para ser alcalde? Porque creo que el cambio de San Felipe es indispensable y que yo puedo representarlo bien. Yo tengo ideas innovadoras. En este asunto tenemos que separar, digamos, la edad física. No, el espíritu joven no tiene edad. No tiene edad. Y en eso estoy yo. Y además que tengo, digamos, soluciones modernas. Porque yo quisiera tener una municipalidad digitalizada. Vale decir, de que una persona llegue y en vez de entregar un papel, haga un trámite que sea por internet. Por una pantalla. Por internet, claro. Y que le conteste y que la persona sepa cómo seguir un trámite y que pueda llamar. Entonces, hay cosas que hay que desarrollar. ¿Por qué la municipalidad misma no puede tener en diferentes puntos, el sector rural que tú conoces largamente, centros vinculados a las escuelas donde los cabros pueden hacer tareas, pero además de eso los vecinos pueden informarse, pueden acceder a información, a información de beneficio, de derechos. Entonces, yo estoy con la revolución de los medios. Y me encanta lo que está pasando. Y tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto?, a las nuevas realidades. Ok. Gracias por venir, candidato Stevenson. ¿Cuántas son las primarias de la concertación? El primero de abril. El primero de abril. Que pueden votar todas las personas que sean independientes o afiliadas a la concertación. Independientes en general. que son los que definen, porque ustedes saben, pues, Rodrigo, de que solamente el 3% de personas está afiliado al partido político. Y esto no quiere decir que los partidos políticos no sean buenos. O sea, un país se conduce con, digamos, con estrategias políticas, porque si no, de repente pasa lo que hemos visto, que hubo muchos tecnócratas al inicio del gobierno actual, ¿no es cierto?, y que han tenido que ir cambiando por los políticos que saben manejarse en la cosa pública. Ok. Muchas gracias, Rolando. A ti. Muchas gracias. Y a usted que nos está mirando, allá, allá en San Felipe, allá en La Cordilla y en toda la región, él es Rolando Stevenson, que se inscribió. Yo creo que debe ser uno de los pocos que tuvo la pachorra de meterse solo, independiente, pero con el apoyo de los radicales y de Mota Cristiano que están por allí y otro, porque quiere ser el candidato a alcalde de la concertación en San Felipe. Que estén ustedes muy bien. Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, desde siempre, en La Quinta Región.